El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, propuso la incorporación del sistema de monorieles al sistema integrado de transportes de Lima y Callao, así como en otras siete ciudades del país. En conferencia desde la PCM, Silva Villegas aseguró que su gestión impulsa la integración a nivel nacional de los medios existentes, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de transporte de personas y carga mediante la reducción del tiempo de viaje. En este sentido, el titular del MTC explicó que el sistema de monorieles suspendido se aplicaría en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco, Trujillo, Piura, Puno y Cajamarca, porque son ciudades en las que el tránsito de vehículos es particularmente complejo y se requiere un cambio urgente. De otro lado, el ministro Silva aseguró que el empadronamiento de autos colectivos busca obtener un diagnóstico objetivo del sector, el cual no representa una carta blanca para los transportistas. Finalmente, Silva aclaró que el MTC no ha prorrogado permisos a los transportistas por 10 años e hizo una exhortación a las fuerzas políticas, a la población y a los medios de comunicación para trabajar juntos por la mejora del transporte en el país, pues detalló lo siguiente. La preocupación nuestra es mejorar el transporte, pero además también reducir costos y sobre todo mejorar la calidad de vida de los usuarios. Asimismo, también estos proyectos van a permitir reactivar la economía y así también crear miles de puestos de trabajo. Dentro de esos proyectos se encuentran la línea 3 y 4 del metro, tenemos también los trenes de cercanía que todos lo tienen como proyectos emblemáticos, también lo tenemos en cartera el tren Grau, que es de Tumbes a Tacna, el tren Inca que es Cajamarca-Puno, y fundamentalmente estamos trabajando en el sistema integrado de transportes. Y para ese sistema integrado de transportes estamos proponiendo una acción importante que quiero que lo tomen en cuenta, es el sistema de monorrieles suspendidos en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco, Trujillo, Piura, Puno, Cajamarca. ¿Por qué esas regiones o por qué esas ciudades? Porque son las ciudades que en este momento tienen mayor deficiencia en su tránsito. Bueno, desarrollar también o implementar un programa masivo de chatarreo a nivel nacional. Por ustedes, cualquiera se pregunte y dirá, ¿y qué haces ahora con esos ómnibus que lo dejan las empresas? Pues lo metemos a chatarreo, para que nunca más regresen a las calles, porque se canjea con ómnibus de calidad. Que nuestros peruanos tengan la oportunidad de trabajar dignamente, y que nuestros usuarios también tengan un transporte digno. Pues ahora, para que eso se logre, escúchenlo bien, estamos haciendo un diagnóstico o empadronamiento, que lo han satanizado algunos. Un empadronamiento de los vehículos que brindan servicio de transporte en rutas o empresas formales, inclusive porque tienen gran cantidad de los transportistas que circulan, tienen permisos de las municipalidades. Trabajan en rutas, son empresas, inclusive gran cantidad de esas empresas pagan impuestos. Entonces, nosotros queremos hacer un empadronamiento a nivel nacional, para verdaderamente saber la base de datos exacta con quiénes vamos a trabajar. Y quiénes van a ser aquellos que van a ser llamados a que se consorcien, y puedan participar de la licitación de las rutas que hay a nivel nacional. Eso no significa en absoluto hacer ese empadronamiento, darle carta blanca a nadie. Finalmente, quiero hacer un llamado amplio a todas las fuerzas políticas, a los medios de comunicación, a todas las autoridades, que pongamos el hombro juntos, para lograr estos compromisos, que no son para el MTC ni para el gobierno, sino para esa gente del pueblo que espera allá en las zonas altas, donde le gustaría a esa gente que ustedes visiten y que lleguen, para que vean realmente la necesidad que tienen. Por eso yo les invoco, el Ministerio de Transportes siempre tiene las puertas abiertas. Entonces, dialogamos con todos, porque dialogar no significa comprometerse ni asumir ninguna responsabilidad. Sin embargo, ese diálogo nos da ese ingrediente que sí vale la pena para poder enrumbar los proyectos que realmente necesita la población y que nosotros lo damos con mucho cariño. Gracias, Perú. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la propuesta de incorporar monorrieles suspendidos en más de 7 ciudades del Perú para aliviar el tránsito de vehículos? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!